Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y contemplando estas bellas y hermosas estrellas en al parecer un mundo donde la iluminación eléctrica parece escasa, parece nula, parece que no hay civilización. Volvemos a Far, a Long Sails. Es un videojuego bastante extraño, pero interesante en cuanto a que nos muestra la aventura de un curioso personaje en un recorrido también bastante llamativo, ¿no? Porque es un recorrido donde no conocemos aún el objetivo de ese recorrido. La última vez quedamos aquí y habíamos recogido una cajita, pero como la partida se guardó un poquito antes de llegar a esa cajita, pues la voy a recoger nuevamente. Y con muchas dudas, ¿no? Este juego, más que respuestas, me ha dado más dudas. Pero bueno, la idea es continuar con esta curiosa, misteriosa, pero llamativa aventura. ¡Ay, Dios mío! ¡Otra vez! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Párele! Pero ¿por qué todo es tan rojo? Esas puertas no se pueden abrir. ¡Ah, pero ya vi por dónde podrían abrirse! ¡Ay! Siento que algo que sí es un poco canzón en Farron 6 es la parte de... Después de que... ¡Ay, Dios mío! A ver si podemos elevar las cestas, ¿no? La parte en donde vemos... A veces nos tropezamos mucho con cosas, ¿no? Bueno, esto va para abajo. La verdad es que la idea de la lámpara es ir con ella y usarla. Pero yo soy un bruto y no la uso. ¡Ay, no! ¡Seamos pendejos! Ese tanque era para usarlo en esa vaina bruto y ahora me toca subirlo. Ese tanque era para activar esa máquina. Se le escuchan los pasitos al personaje, es muy chistoso. Listo, eso abre la puerta. ¡Ay, mi máquina quedó sin freno, pendejo! ¿Y esto qué? ¿Por qué está bajando esto? Este botón está dañado. ¿Se agotó la energía o qué? ¿Para qué es esta? No entiendo el funcionamiento de esto. ¡Ah! Ya, 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 ya encontré para qué es esto. Para usarlo como contrapeso, ¿no? Bueno, sí, como algo genere peso acá. ¿Cierto? ¿O no? A ver. No, no tengo ni idea. A ver, ¿qué pasó con mí? Está abajo. Que siento que hay algo que falta aquí, no sé qué es. Este botón está dañado. O sea... A ver, ¿será que...? No, pero la máquina ya está cerrada. No entiendo. Esto ya se cerró, por ejemplo. Entonces... Si esto ya se cerró, ¿dónde debo caer yo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! Y con esto arreglo las... ¡Ah! Y con esto arreglo... ¡Ah! Y con eso arreglo las máquinas. Pero ¿y cómo lo voy a agarrar? ¡Ah! Fácil. Ahí lo estoy arreglando, ¿cierto? No, pareciera que no lo estoy arreglando. ¡Ya! Ahora sí. Oh, mira. ¡Qué maravilla! Ahora ya tengo la máquina... Que me arregla las cosas. ¡Espere! ¡Espere, no! ¡Espere! ¡No, espere! ¡Espere, frene, 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 frene! Espere, calmadito, hombre. Claro, ya tengo la reparadora de cosas. No, que en este momento nada está dañado. No, mentira, sí. Todo está dañado. Ah, incluso está dañada la que recoge los... ¡Espere! Porque acá hay material. Yo no me voy a quedar sin mis cosas. ¡Ah! Hay un poco de cosas ahí que ni sé qué son. ¿Y ahora? ¿What? ¿Cómo es que entro? Allá. ¡No, espere, no! ¡No, no frene! Digo, sí, frene. Espere, espere. Primer recol las cosas. Y quizás platicas. Ah, esto es una lámpara. ¿Sí? Una cajita de material y una lámpara. O sea, a medida que voy a pasar diferentes niveles, diferentes puzzles, mi personaje es muy chistoso porque, o sea, todo... No sé cómo decirlo, o sea, todo encaja a sus necesidades, ¿no? Hacemos esta lámpara aquí. Bueno, ahora. Vamos a arreglar antes de largarnos. Tenemos que arreglar las cosas. Porque es que las cosas se tienen que arreglar. No, espere. Pero yo no le he dicho que ya... Lo primero es arreglarla. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Se arregló. Sí. Ahora vamos a arreglar. Ahí acá. Ya. Se arregló. Y ahora vamos a arreglar la de arriba. La pregunta es si esto alcanza. O sea, el largor de esa vaina del cable, ¿eso alcanza hasta allá? No sé. Parece que ya, ¿no? No, todavía sube una. Ya. Cuando suena el... Es que ya. Somos unos ingenieros de primera. No. ¿Para qué la de agua? Nada se dañó. Listo. Continuemos. Ahora sí. Por fin. Dios mío. Cuánto trabajo. ¿Qué? ¿Qué sonido? ¿Qué sonido? Ah, se apagó esta vaina. Último impulso. Síguele, síguele. ¿Se imaginan de verdad estar dentro de una maquinita así como esa? En toda la soledad del día y de la noche. Pero, o sea... Básicamente administrar eso solito. Ah, eso de que totea siempre es cuando él ya... Ágale, ágale, ágale. Uy, cojo velocidad. Oiga, ¿no tengo más cajas? Ah, apenas. Apenas. Apenas, porque aquí... Uy, esto está muy oscuro. Voy a tocar colgar algo afuera. Ah, y será que la lámpara, si la cuelgo afuera, me sirve para iluminar afuera? O sea, esta lamparita, si yo la cuelgo acá, ¿me sirve? No. Se la dejo ahí. Yo voy a ir por la otra caja. Esto es muy oscuro. No veo mi caca. Ay, eché todo. Lo llené a full. Bueno. ¿Será que romperá la reja o qué? Ah, sí. Sí la rompe. Me pregunta es, o sea, que el juego terminaría si yo me gasto toda la energía y no... Uy, se estrelló. Se estrelló. Y suena algo raro. Y es que todo está re oscuro afuera. A ver, ¿a dónde me lleva este ascensorcito? O sea, la idea es llevar uno a la lámpara esa que conseguimos, pero yo como que soy flojo y no me la llevo. A ver, ¿qué debemos hacer? Esta radio... Ay. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? A ver... ¿Qué? Ay. 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 parece que tiene que sintonizar la radio algo pero porque funciona por un rato y después se deshabilita a ver lo entiendo pero nada ¿era eso? ah, era que sonara, que escuchara ruido y ahora tenemos radio podemos sintonizar la radio por lo menos tenemos música de compañía y ahora me voy a traer estos barriles porque obviamente en algún momento vamos a necesitar alguna de esas energías ahora tenemos musiquita, que bien vamos hágale, hágale métale chancla, métale chancla, mijo esa vaina, así es que debe ser esa vaina es chévere, me gusta la idea de que hayan metido un radio y que con ese radio yo tenga música o sea que si yo lo boto pues no voy a tener musiquita ah, ya se perdió la señal o sea, hasta ahí llegaba la señal de la música ahí quedó mi radio bueno, después lo usaré para hacer energía escucho más velocidad se está haciendo de día como que es de madrugada, ¿sí ven? empezó a salir como un pequeño solecito ahí se me va a acabar la energía wow unas turbinas eólicas es muy curioso cuando para porque uno no sabe qué hacer pero sí está amaneciendo podemos usar las velas porque el viento está en esa dirección qué bonito qué bonita esta parte de los wow de los molinos de viento, ¿no? mi pregunta es eso qué, ¿son vestigios de algo? o actualmente se están usando alguien nos está usando esos esos molinos acabó como cultivos o es mi impresión si eran como granjas esas zonas eran como granjas ay, hay animales pero solo los animales son como unos bisontes ay, esperen no voy a atropellar a esos cuidado espere, espere, espere no no, corran, corran, corran espere, corran esperen, esperen, ¿qué? no me deja avanzar se quedó pegado a mi muñeco ah, es que se quedó acá más brutos yo a qué horas me bajé vamos, vamos, vamos mi muñeco se perdió acá entre el qué rico recorrer recorrer esto así también esto es como un maletín qué hermoso ver esos paisajes así bueno, esto lo dejamos como material para usar después pero aprovechemos las velas en este momento porque es lo que nos va a dar energía mientras tanto vamos continuamos con este viaje si, son granjas allá hay un auto incluso pero pareciera que ya no hay gente o bueno no sé si esto es un mundo de gente de humanos o es de otra cosa pero por ejemplo ese río está como seco de blue isles o sea, las islas azules un fresco inicio un fresco comienzo old 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 o sea nosotros en verdad estamos dentro de una isla no estamos recorriendo una isla wow una casita mejor que se queden ahí o sea en pocas palabras aquí tenemos que pasar con usando energía y ya lo vi porque aquí y allá hay una forma algo para subir no si ven hay una casita toca entrar por ese huequito no y ahí ya subimos a otro lado de la casa esa what ah es una plataforma hay que chévere que chévere mi máquina otra vez cogió señal de radio aquí aquí por donde paso ah por allá no puedo ay no ay yo casi que no podía y ahora esto es como una zona o sea como un como un como se dice eso como una zona de mecánica para hacerle mecánica a nuestra máquina pero que cosas podemos hacer acá esto que es todo es tan chiquitico acá que uno ni sabe que es a ver que podemos hacer por ejemplo esto para que es what a ver esto es así pero en que sentido ayuda eso I don't understand como me subo allá pues dígame como me subo y me subo pues si si me puedo subir creo no pero por ahí no es o sea esto tiene que meter algo pero esa zona debe quedar con un hueco no sé ah pues ya sé como pues hay que jalar eso o sea encender el motor y jalar eso al jalar eso yo creo que ya dañamos la hacemos caer la estructura sí tiene que llegar hasta allá a ver ahora sí yo le coloco que es eso nuevo un qué un recogedor de ítems ah esto recoge los ítems o sea por ejemplo a ver yo quiero ver cómo funciona absorbe lo que esté ahí y lo recoge pero absorbe energía o qué hace o sea lo puede dejar encendido todo el tiempo o qué no parece que se absorbe energía no sé si era buena idea dejarlo todo el tiempo encendido pero me gusta la idea de algo que me recoja los ítems y ya no tenga que recogerlos a ver quiero hacer la prueba con esto wow qué chévere ay dios mío creo que cogí mucha velocidad ay si se está recogiendo los ítems ah pero se van quedando atrapados ahí pero pero porque siento que los ítems se están quedando atrapados y si yo no espejo la zona él me va a decir yo tengo cierta capacidad ese barril de inflamable será buena idea atraparlo vamos a ver qué pasa ay si o sea esto se puede usar de energía en serio bueno si usted lo dice ay se va a volver hágale fuerza 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 métale ganas métale ganas métale ganas no yo creo que es que yo estaba en una playa y llegué a las islas a través de bueno de algunos de los puentes y esas cosas que por ahí recogí destruidas que vi destruidas perdón ay la cagué me tiré la máquina entonces no todo lo que sea un un este de esto es inflamable vamos si una vez aprovechemos y arreglemos la máquina porque la la acabamos de dañar ahí nos va mostrando de cada máquina en qué estado está estas cositas que parecen no esperen no lo inicié no lo inicié no lo inicié para qué es el freno la maquinita representa uno de los a ver dónde es que está dañado esto aquí no no lo arreglé como debe ser ya listo todo está arreglado sí parece que todo está funcionando a la profesión necesitamos la máquina y hágale métale chuncla eso recoja todo lo que vea hay una subida tremenda hágale métale chuncla porque esta subida está pesada bueno casi todas mis máquinas están en buen estado y eso me alegra bastante estos molinos sí son molinos pero no electrónicos eléctricos sino más rústicos por decirlo así más más clásicos más bien como los que veía Don Quijote uy qué velocidad la que estamos agarrando me preocupa mucho la velocidad vamos a sacar las velas creo que acá podemos usarla el viento porque miren la la que la la banderita está diciendo que el viento está para allá usemos el viento mientras tanto uy pero con el viento subir esto sí está como complicado no el viento no da ahí sí ay ay hágale hágale métale 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 fuerza métale 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 fuerza estamos aquí como cuando Goku pedía que le ayudáramos con la Genkidama rápido impulsémoslo eso y que recoja todas estas cosas que entonces se encontró aquí por el camino eso nos va nos va a ayudar bastante ahora hacemos las velas antes de que se devuelva eso o sea la idea la idea del juego es llegar lo más lejos posible gestionando la energía o usando la fuerza del viento precisamente que bien a tiempo bueno nos estrellamos y salió a volar nuestra esta ah y salió a volar nuestra cajita de ay dios mía bueno listo ya a ver usted se me enciende mija usted no se me apaga ah es que está no sé bueno vamos a arreglar primero lo que está dañado lo que está afectado porque está solo afectado cuando está dañado es cuando se enciende fuego no ah pero verdad que para para eso tengo que tener energía no listo lo bueno es que la señal en rojo siempre le va a indicar a uno eso listo ahora la otra es que debemos subirnos por acá irnos por acá listo que que caiga que caiga vaya que hay que hacer acá hay que subir a lo más alto de esta vaina a ver de aquí que hay que presionar primero como que hay que presionar primero a este ahí ahí es ahí es ahí es y ahora ah tengo yo que usarlo como conejillo y de así darle vuelta ay mi carro mi carro y ahora mi carro mi carro y ahora se va a estrellar esa vaina sola no espere ay no tengo que abrir el hueco pues yo como bajo hasta que no de nuevo esté esto con hueco no tiene sentido y como entonces salgo ah ya 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 ahora si por fin esto estuvo muy loco mi carrito se habrá ido a la miércoles por no ponerle el freno donde estará mi carrito se fue a la caca carrito dios mío perdí mi carro por no ponerle un pinche freno un tornado eso es un tornado y viene para acá o es mi impresión ay no me joda si ese tornado viene para acá miren se está empezando a llevar las cosas ay dios mío y mi carro mi carro no me va a matar arranque arranque hágale hágale métale chancla un pinche tornado nos va a joder la vida ay dios mío se llevó el puente se lo llevó no sé pero algo pasó ese tanque no sé si llevármelo porque al final cabo no sirven para mucho o sea si lo voy a guardar pero no acá no es el lugar listo voy a dejarlo no sé es que ni sé dónde dejarlo en mi cuarto sería muy chistoso uno tener en el cuarto un tanque de gas pero va a tocar no le veo de otra ay dios mío esta miércoles se va a caer oh oh espere 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 cálmese usemos el viento no creo que aquí es adecuado usar ese el viento eso es una plantita vamos usemos el viento se calmó todo ya volvimos a la calma esta parte estuvo muy buena la del tornado me asusté la verdad y aparte mi mi carrito se había ido me había dejado abandonado pensé que se había estrellado o sea por favor simplemente colóquenle el freno de mano a sus autos nunca los dejen en bajada y sin freno de mano ay espere las velas mmm siempre se me olvidan las benditas velas y por eso las daño bueno esto es una plantica las planticas son para tenerlas para cuidarlas o sea que esa si la voy a dejar en mi cuarto junto al tanque de gas esa no la voy a usar de energía posiblemente sea la única planta que hay en el mundo ala sobre mi mi cama entonces activamos esta miércoles a ver a donde nos lleva ah no espere no se puede algo pasa algo nos detiene hay algún tipo de puerta o algo allá abajo tengo que subirme allá tengo que hacerlo como siempre lo hago poniéndome acá y de acá a ver no otra vez se me olvidó poner el pinche freno de mano no puedo caer por acá no ¿puedo caer por acá? esta caja ¿para qué? se verá acá ajota ay dios mío ay no ay me asusté me asusté esto era esto era restos de qué como de un avión o de un tren restos como de un antiguo avión o submarino no eso era restos como de un submarino por si el diseño de mi máquina tiene un estilo submarino pero pues de tierra por decirlo así suena un poco raro submarino de tierra se va a acabar la energía se estalla esta miércoles no hay viento o sea que si o si nos toca con ay ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿y ahora? no se puede allá hay algo allá hay algo que debo usar se quedó como metido ahí ay ya 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 me las piché ya me las piché vamos a jalar esto con esta palanquita si alcanzará y esto qué no entiendo esto para qué eso qué ya son varias y otra lámpara ¿será que con eso ya? o sea solo teniendo la de acá ya ¿eso ayuda? ¿no faltará algo que la vale o algo así? a ver ah este botón es para eso para que la máquina se recoja de nuevo qué chévere esto está genial esta parte me encanta listo listo ahora ahora ¿qué otro lugar necesita ser iluminado? es que el problema es que no hay más zonas donde yo pueda colgar cosas para que iluminen de pronto arriba en la zona de arriba debería falta una lucecita siempre por acá tenemos esta lucecita por acá listo encendamos esto y pongámoslo a funcionar vamos listo se va a volver no 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 métale fuerza métale chancla métale chancla oiga siempre siempre requiere su estrategia el juego porque donde uno se le acabe la energía se jodió se jodió ay esta parte de saltar acá sí que me molesta mucho se jodió se jodió hay una una reja y acá no hay viento embulsarnos con viento porque estoy viendo lo complicado se me va a acabar la energía y no sé dónde sacar la más de la lámpara la acera se acabó se acabó ya no hay más estamos en freno alguien está hablando en la radio se escucha alguien hablando bueno voy a tener que echar cosas que no quería alguien está hablando cosas que no quiere usar para energía pero pues si toca usarlas toca usarlas no me puedo exponer más en la noche más en la noche que es más difícil por lo del viento voy a esperar en mi cama que más tengo tengo la planta y tengo algo más otra lámpara otra lámpara yo voy a tener más lámparas regadas dentro de la casa esta lámpara la voy a usar dentro de la casa a ver ya ahora si queda más ilumina esta parte pero me preocupa de verdad la energía vamos a ver si con estas cosas que coleccioné con eso se llenó excelente pero porque escucho voces eso es de la radio pero escucho voces espere, espere impulsese y lo freno ahí le puse el freno ya ay no alguien me está diciendo algo oiga yo para que subo esto si se supone que mi máquina absorbente lo va a hacer ah estas cosas de gas me están generando problemas aquí ay dios mio venga cosas de gas venga voy a colocar en mi cuarto ahí como por por a ver para que sirve usted después y esto lo voy a echar acá junto con esto si ven que la radio está cogiendo la señal de algo o de alguien pero no identifico que es esto no lo voy a recoger que la máquina esta se encargue pero pero como entonces abro allá como abro no 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 espere 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 como abro yo aquí este muro como me va a dejar pasar es lo que yo necesito saber o alguien me tiene que dejar pasar es que ahí hay algo dice algo pero no alcanzo a leer bien está raro como hago para que me dejen entrar de verdad me tocará caminar solo así no no tiene no tiene sentido esto no tiene sentido porque estoy caminando solo hacia donde me dirijo no tiene sentido pues madre desde acá yo tenía que espichar este bot ay no espere cajita donde está la cajita que tiré la cajita la tengo que usar en esa máquina creo que esa máquina va a abrirnos la puerta creo y ahora eso me devuelve donde ya estaba si nosotros construiremos nuestro futuro dice ahí si está todo decaído no las industrias o sea ya no queda nada pues de si hubo algún tipo no sé de humanidad o de lo que sea ay se va a caer ay y ya será que ya se abrió mi puerta parece que sí parece que ese era el punto que se abriera la puerta sí se abrió excelente qué chévere me gusta listo continuamos con esta vaina listo hágale esto es tremendo esto que acaba con todo hay qué pucha y acá qué pensé que se iba a quedar trabado ahí destruimos todo lo poquito que queda por acá en medio buen estado métale pulso métale 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 chancla ganas impulso hágale 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 sigale sigale hay dios mío dios mío arreglamos lo arreglamos y ahora toca ir para arriba aquí arriba hay varias cosas esto que es otra planta encontré otra planta bien pero esa sí la voy a no es mi propia planta yo tengo una planta acá se movió de ahí mi planta y salió a volar hacia arriba eso sí es muy extraño mi propia planta ya salió a volar hacia arriba no sabía que los cilindros se podían colgar que chistoso tener cilindros colgados bueno ahora sí vamos arriba a ver qué es lo que hay allá ay cómo es que es allá ay copucha ay copucha qué es eso y ahora qué hará esto ah wow esperen esto es como un esto es para mover el carro como si estuviera dentro de un barquito oh qué loco a ver a ver toca llévalo hasta la otra orilla ¿no? hágale hágale con ganas debe estar agitado nuestro personajito pobrecito llevando el 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 en 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 corriendo para mover severa maquinota ya creo que ya llegamos bueno vamos a continuar hasta el siguiente punto de guardado y dejaríamos por aquí la aventura de de hoy creo que hasta aquí hasta aquí va nuestra aventura pues bueno amigos muchas gracias por haberme acompañado no olviden darle like comentar suscribirse nos vemos en el próximo capítulo para ver qué más nos espera en far long sales hasta luego amigos bye bye y